Uno de estos dos jugadores es el mejor de Smash Bros de España, pero ambos podrían destruirte antes de que te dieras cuenta. La epiquísima batalla se libró en el torneo Thunderdome organizado por Madrid in Game, que fue visto por cerca de 5000 personas y que tuvo batallas para el recuerdo. A la final llegaron Siski y Andrés FN y demostraron que la competición estaba igualadísima y la cosa no pudo ponerse más emocionante con un empate 2 a 2 y un combate final en el escenario de Animal Crossing en el que se enfrentaron Samus de Metroid con Terry Bogard de SNK. Tras varios intentos de llevarse por delante a Samus y recuperarse milagrosamente de una caída, ahí le estaba esperando Terry para darle el último golpe final y lanzar a Siski por los aires. Andrés FN se convierte en el mejor jugador de Smash Bros de España.